¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué podemos hacer? ¿Estudiar? No, creo que no Vamos a preguntarle a Miyu ¿Cómo va todo? Miyu ¿Sí, Miyu? Ah, hola ¿Qué ocurre? Bueno ¿Qué es lo que piensa la gente de mí? Ok, vamos a ver Ah, Ruka está así como que frío Koichi está frío Eh, Tamao está frío Eh, Miyu está fría Karen está fría ¡Nadie me quiere! Nada, sé que ya me odian Sí, sí, sí Creo en la guía de las estrellas Ok Tal vez necesite un poco de marihuana para hacer eso Pero bueno Eh, en fin Eh, vamos a ver Entonces dijimos Estudiar queda bien Entonces ¿Por qué no? Ok Ah, muy bien Buen día Ok Entonces podemos invitar a Koichi A los recreativos Koichi ¿Vienes conmigo a una cita? Di que sí O te cuelgo Hola Ah, Koichi-kun Soy Hirai ¿Qué? Bueno Ah, bueno La próxima semana me toca Ir al club Así que Tengo que ir con los recreativos con Koichi Así que Aquí está, mira Game Center Ah, el 10-25 ¿Podríamos ir al Centro de Juegos juntos? Ah Ok Estoy libre Entonces el 10-25 Esperaré por ti en la estación Qué problemática Perfecto Bueno Entonces Eh Como Está bien Eh Es eso Es eso Siempre se me va Pero El rosa Siempre El encanto debe de subir Soy en camino Faderamente arrebatadora Yay Y a Koichi le gustan las chicas Encantadoras Wow Hanazubaki-san ¿Está durmiendo otra vez? Hanazubaki-san No puedes dormir aquí ¿Arae? ¿Oka-san? ¿Mama? ¿Somos de la misma edad? ¿Cómo puedes dormir aquí? ¿De acuerdo? Voy Hea, ikimaaasu Sii, iré a mi cuarto Eh, 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 eh No des escaleras Eso es peligroso ¿Arae? ¿Bambi? ¿Eh? ¿Bambi? Sii, es Bambi Al menos Puedes ir a tu salón de clases Primero Hmm Verdad ¿Arae? ¿Por qué hay Bambi? ¿Arae? ¿Por qué Bambi es en mi caso? Esto no es bueno Debería llevarla a su salón Si no, de pronto se va a caer de las escaleras Pobre Karen Ok Yay Oh Pensé que iba a ser un victorioso Pero Resetó todo un fracaso Hay días que no se puede hacer El El deporte No, obviamente ¿Eso cuándo? Estoy viendo salud Y Está pésimo Entonces No Pero Oh Todo lo que necesites es amor Así que Aquí va All you need is love Nananananana All you need is love Espero que no me infrigan por copyright Mi Dios Porque eso está muy protegido por copyright Aunque lo estoy cantando pero Ya ven como es YouTube Mmm Voy a present Ay Es mi Yu No sé qué regalarte ¿Qué debería comprar? Deluxe watercolor pencil Necromancer wallet One at the set Creo que Los colores De 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 agua Este ¿Pueden servirle? Creo que le pueden servir Porque Ella está en el club de 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 arte También Ah Great Power Stone ¿O Es este? Ay Y lo voy a comprar Me voy a lo seguro Porque Con lo que es la adivinación Y todo eso Es un poco difícil Conmigo Ah Hugo Jinsun Ah Ahí está Hugo Jinsun ¿Qué ocurre? Te ves feliz Feliz cumpleaños Aquí está tu regalo Ah Gracias Bueno Ábrelo Gracias Seguramente Te daré algo De regreso Ah Supongo que le gustó Bueno Es algo útil O sea No es mal Regalo Para ella Ah Kuno Senpai ¿Deberíamos caminar juntos? Kuno Senpai Ah Eres tú Ah ¿Deberíamos caminar A casa juntos? ¿Tú y yo? No me importa Genial Entonces vamos A propósito Nuestra escuela Tiene una capilla ¿Cierto? ¿Has escuchado Un relato Un relato Un relato De la leyenda? ¿Qué clase De leyenda? Cuando tú pasas cerca De allí Algo malo Pasará Si no cubres Tu boca ¿Qué? ¿Eh? ¿Y eso por qué? Uccali Coyo Y no será La voz De una mujer O de un niño Será en realidad La voz De un hombre Creo que la historia Es un poco Diferente A esto ¿Quién sabe cuántas Cuántas ficciones Se han inventado Con esa capilla Sinceramente Qué bárbaros Ok Tengo un conjunto Sexy Vivid Supongo que Este funciona Por ahora No tengo Mucha ropa Soy pobre Ok Va a ser esta Esta está la mía Pues sí ¿Qué más me queda? Kuchikun No está aquí todavía Yo Yo No me regañes Como una maestra Vámonos Me acerco Y te sonrío Así Tierna ¿Quieres una pelea? Oh Eso no está mal ¿Eh? ¿A qué te refieres? Ah No No quiero decir tu ropa No importa Olvídalo Kuchikun Parece estar feliz ¿Cierto? Estoy feliz de utilizar este traje Esta ropa ¿Cuál traje? Pues un traje Sí No me regañes No me regañes Y aparte de eso No busques peleas Es malo ¿Qué deberíamos jugar ¿Qué deberíamos jugar el día de hoy? Kuchikun ¿Qué es lo que quieres hacer? No 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 Cualquier cosa está bien para mí ¿Eh? Eh ¿Qué ocurre? No de nuevo Voy a jugar este ¿Eh? ¡Sí! ¡Qué sorprendente! Eres bueno en pinball No es muy bueno No es un gran problema No es un gran problema No asombroso No puedo vencer el récord más alto Eh S-K-O-H De segundo lugar ¿Eres tú Koichi-kun? ¡Mah! Sí Y el rango 1 de 20 Eh No hay ninguno es tu nombre Es alguien de L-C-A ¿No? ¿No? Este juego no es muy popular Popular estos días Muy bien Ah Eh, eh, eh No me digas ¿Qué es el L-C-A En el primer lugar es? Ah Sí Como lo pensé Estás compitiendo con Ruka-kun Entonces ¡Ah! ¡Cuidado! Ah Muy bien Eso está bien No Muy bien Y como va eso Todavía estás bien Espera Espera Hey ¿Te puedes quedar callada? Pero ya me burrí Oh Por Dios Pobrecita ¿Qué hiciste tan mala? Fue tan largo Pero Fue genial que obtuvieras El primer lugar Oh Dime L-C-A Esto no se va a derrotar No se va a derrotar El posible El probablemente No podrá derrotarme En un tiempo Mi chico Parece feliz Eso es bueno Entonces Bueno Es una buena cita Para el ¿Pero qué hay de ella? Este lugar Está lleno De muchos sonidos ¿Me acerco? ¿Sondré? No busco una pelea Busco ser encantador Ok Vamos a jugar Un Medal game Medal game Porque No me parece Kiko hechicea De los Preguntas Y no va a querer Revisar Si son compatibles O no Oh Medal Ah Un juego De medallas Ah Ese grande De ya Fuera Realmente Es muy popular ¿Sabías? Realmente Hice una gran Impresión A la cita Del día De hoy Sí Obviamente Con Koichi Va a ser algo así No va a ser Cuestionarios Algo como eso No es tan malo En lo absoluto Eso Eso Déjame llevarte a casa Vamos Bueno La cita fue muy buena Realmente Fue muy buena O sea Para Para Koichi Está muy bien Muchas gracias Por encaminarme a casa No tienes por qué Agradecerme Por esto Adiós Listo Perfecto Koichi Nos encaminó a casa Tuvimos una buena Cita El skinship Fue Respetable Entonces Todo va bien Todo va bien Todo va bien En este mundo Ok Health Está bien Entonces vamos a hacer Nuestro deporte De nuestro club Yaguas No quiero poner Solamente deportes Solo El comité Para este año Del festival cultural De la exhibición La mayoría Ha votado Por una cafetería Demos lo mejor Para que Para durante El festival Escolar Durante dos semanas Desde ahora Estoy esperando Por el festival cultural He trabajado muy duro En las preparaciones Ok Al festival Lo bueno del festival Es que todos los parámetros Suben Vamos Au Nunca es perfecto En el festival Es cultural Y es injusto Ah Uha Jinson Uha Jinson ¿Qué ocurre? ¿Deberíamos ir a casa Juntas? Ok Vamos Sí Entonces vamos Están casi listas Las preparaciones Del festival cultural ¿Cómo van Las preparaciones En el club de arte? Juncho No hay problema No hay problema En absoluto Eso es bueno ¿Puedo visitar Tu exhibición? Por supuesto Estoy muy confiada En mi trabajo Wow Estoy esperando por ello Definitivamente Te veré En tu trabajo Espero que el festival Cultural Sea muy divertido ¿Por qué siempre me caigo? Llegar al festival cultural El Hoy es el día del festival cultural Mi clase va a montar Una cafetería Este año Tengo que apresurarme Al salón Y ayudar a todos Ah Es Roka-kun Mizuki-chan Mizuki-chan Roka-kun ¿Estás para ver Mi exhibición de la clase? Estoy trabajando ¿Hay alguien que te está dando problemas? Eh ¿Alguien Molestándome? Bueno ¿Nadie en particular? Entonces ¿No me haces Me heces ¿No? Entonces ¿Te perderás o algo así? Ah ¿Perderme? Esta es nuestra escuela Ey ¿Qué estás haciendo? Soy un guía Tengo que ayudar Tengo que caminar Y ayudar a las personas En problemas Ah Ya veo Eso es genial ¿No? Bueno Bueno No me he pedido No me he pedido No me he pedido No me he pedido Y como que no podía Reusarme Por muchas razones Yo me imagino Por qué Tamao Le habrá dicho Ah Jajaja Eh En ese caso ¿Por qué no mejor Ayuda a los visitantes? Creo yo ¿Eh? Ah 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 Entiendo Entonces Ah Encontré uno Ey ey ¿Hay algo que te moleste? Ah Eh ¿Oreですか? Ya ¿Besni? Eh Oh ¿Te diriges a mi? Eh No 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 en realidad Que respuesta tan fría Pienso en ello ¿Hay algo que te moleste? So S- SONNA COTO I- Incluso si tú lo dices Ruka-kun Ahora está causándole problemas a ese chico Ah Es Koichi-kun Hirai Hirai Koichi-kun ¿Qué estás haciendo? Eh ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viendo las exhibiciones? ¿Quién haría algo así? ¿Qué problemático? El presidente solamente Me Molesta con ello ¿Te molesta con ello? ¿Encaminar alrededor del festival? El Él El Me Él me Quis Él quiso que Cuidara A los problemáticos Y los atrapara Buena decision Tamao Ya veo Y estás haciendo Tu trabajo Con propiedad Entonces ¿Encaminar al ¿Estás haciendo tu trabajo bueno solamente estoy dando vueltas eso es irresponsable debes hacer tu trabajo propiamente como guardaespaldas como guardaespaldas no es lo que estás haciendo o puedes decir eso teniendo que hoy chico en como guardaespaldas me puedo sentir más segura bueno no dejaré que los chicos malos hagan cosas malas si manténlo así ok iré a dar vueltas por el festival entonces un guardaespaldas no está mal y chico parece que es muy sencillo de entenderlo te y sándwiches gracias por la espera no me imaginé que habría tantos clientes necesitamos una mesa para seis necesito encontrar a alguien que nos dé una mesa hola hola como va el negocio no tan mal ya veo ya veo he traído a mis juniors del club de rugby aquí hey chicos esta es mi clase hola bienvenidos de acuerdo entonces ellos ayudarán a doblar tus ventas de seguro doblar las ventas doblar las ventas no estoy seguro de no estoy segura si hay suficiente comida para ellos válgame gracias por la comida gracias por la comida ay ya terminaron delicioso no pude creer que esta era comida del festival cultural muchas gracias muchas gracias la comida fue suficiente para usted jajaja 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 estoy lleno que tal ustedes chicos estoy lleno estoy lleno estoy lleno muy satisfecho oh bueno perdón bueno osako senpai estamos llenos hasta que nuestras ropas nos están quedando apretadas ahora es tiempo para que nos vayamos oi no no doy 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 ah muy bien den lo mejor en el torneo pongan todo su esfuerzo en ello si lo haré muchas gracias nos vamos ahora muchas gracias muchas gracias si 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 den lo mejor ah deberían darse una vuelta en los otros salones también todos parecen felices y pudimos aumentar nuestras ventas la estrategia de sensei fue muy exitosa oh sensei usted es muy bueno Bambi esta Bambi estas aqui en el tiempo perfecto en el tiempo perfecto Uda Jin san Hano Subaki san que es lo que ocurre este año la reina rosa ha sido anunciada rosa queen rosa queen es lo que todos los estudiantes han estado es por todo lo que los estudiantes aspiras aspiran por eso es una inspiración la reina rosa la reina rosa es alguien buena en todos los aspectos popular amada por hombres y mujeres y y y y y en pocas palabras una persona perfecta cada año solamente una chica de tercer año es elegida bueno parece como un concurso de belleza para mí es similar creo yo pero es un evento informal inteligencia arte sentido forma física punto de vista apariencia popularidad pasión Si pierdes uno de esos, no puede ser Rosequeen. Ese es muy bueno. Ah, Rosequeen, ¿huh? Nuestra... Nuestro... Salón de clases tuvo una cafetería. Y fue un gran éxito. Este festival cultural de este año fue muy divertido. Y esto fue todo por el festival cultural de este año. Bueno, damas y caballeros, sería todo por este video. Y nos veremos en el próximo. Estoy viendo... Esta semana vamos a tener más videos de la ruta de Koichi. Uno más. Porque hemos terminado con Hakudoki Demon of the Feet and Blossom. Si quieren votar por quién va a ser la siguiente ruta en el let's play de Hakudoki Demon of the Feet and Blossom. Aquí les dejo una encuesta para que ustedes puedan votar. Y puedan decidir quién será el siguiente chico para esa entrega. Y bueno, si les gustó, no olviden compartir este video. Dar un buen y apreciado comentario, un bonito like. Y si no te has suscrito, puedes hacerlo en este hermoso botoncito de acá abajo. Y no olvides activar la dichosa campana para que sepas cuándo son mis actualizaciones. También, si quieres seguirme en mis redes sociales, aquí está el vínculo para Facebook y Twitter. Y mi canal nuevo de Twitch, donde jugaré juegos que no juego en este canal. Y que serán ahí esporádicamente. Si te gustan las series Sims, también te invito a mi canal VStudio, donde transmito mi serie Blue Fairy. Pronto va a actualizar, así que estén al pendiente. Y si te interesa conocer mi progreso como dibujante, también te invito a mi canal de Dibujando, donde subo un video todos los días. Soy NadiaGS, es todo por mi parte, cuídense mucho, chao.